Sí, si bien el municipio de una u otra forma acompañaba, bueno, ahora más en concreto, para que el club tenga previsibilidad, es un convenio con un aporte económico, pero también trabajando con varios temas, no solamente en la promoción turística, en cada viaje que haga el equipo de estudiantes, es un equipo que hoy nos pone orgullosos a todos los concordiense, porque deportivamente hablando, no solamente con Córdia, sino en la provincia de Entre Ríos, es uno de los equipos que ha llegado más lejos, y en esta disciplina que es el básquet. Así que, bueno, contento en poder colaborar. También estábamos hablando de la parte deportiva, es decir, que diferentes clubes, o todo lo que es el deporte social de los barrios, pueda de a poco ir yendo al club y a conocer, y poder disfrutar de lo que son los partidos de la liga. Y también trabajar en que de vez en cuando un programa donde los jugadores de primera puedan ir a donde practican los chicos, que los chicos que practican deporte en los diferentes barrios, en los diferentes clubes, vean también a sus mejores exponentes, el orgullo de concordia y un modelo a seguir. Así que agradecer a las autoridades del club, a Enrique Agosti, a Pablo Diviás, y a todos los que la verdad están con mucha vocación, dejando ellos parte de su actividad privada para volcarlo a una vocación, a una pasión que es estudiante. Como ya se lo dijimos al señor Intendente y al Vice Intendente, para nosotros la verdad que de real importancia ser reconocido, porque es la primera vez que la Municipalidad nos reconoce, y la verdad que para nosotros es muy, muy importante el apoyo que nos vamos a dar y la modalidad de trabajo que vamos a tener a partir de ahora. Nosotros estamos dispuestos, como siempre lo dijimos, a ser embajadores de la ciudad. Nos sentimos capaces de hacer eso, ya lo hemos demostrado hasta acá, y queremos llevar concordia y seguir llevándolo, no solo ya en el país, ya todas las competencias, y seguir demostrando todo lo bueno que hacemos acá y todas las bondades que tenemos también. Nosotros agradecer de todo corazón al Intendente y a Armando la colaboración, que para nosotros es muy importante. En este momento donde la situación no es tan fácil, tener el apoyo de la Municipalidad como una estructura de trabajo sustentable, porque hicimos un convenio por dos años, nos va a dar previsibilidad a largo plazo. Y seguramente vamos a poder ir mejorando nuestra performance y nuestra actividad gracias a esto. Así que ya muchísimas gracias y a disposición de la Municipalidad, también como club y como personas, como Enrique y yo, estar dispuestos a colaborar con todo lo que sea la parte social. Yo creo que desde el Estado, si el acompañamiento es fuerte, sólido y es un acompañamiento en serio, en este caso se va a dar no solo el resultado en estudiantes, sino también en las demás instituciones. Y acá se genera también un ida y vuelta, donde ellos han ofertado una reciprocidad para trabajar en los clubes, para trabajar con las distintas escuelitas de básquet, y creo que eso es lo que hay que canalizar porque este deporte surge de abajo. Y cuando tenemos semillero, las cosas hacen mucho más.